Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, señoras, señores, gracias por estar con nosotros los sobrevivientes de Survivor 1 Radio. Hoy es lunes de talento, tenemos a un personajazo talentoso que ustedes ya conocen, por supuesto que lo han visto rápidamente, déjenme saludar primero a mi compañero Leo Delarte. ¿Cómo estás, Leo? Contento, contento, muy contento de tener aquí un invitadazo, que ya lo estaremos presentando, irá platicando con nosotros durante el programa y pues se espera una gran charla, así es que darle con todo, mi querido Amaro. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Miguel Burra, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, ya supe que tuvieron ahí a mi némesis, no, no es mi némesis, a mi partner de toda la vida de muchos proyectos, Alfonso Borbolla, y que a partir de su recomendación fue que logré yo llegar hasta estos ámbitos. No, hombre, no, hombre, oye, el ponchito es a todo dar, y yo no me imagino cómo son, habló muy bien de ti, dijo que ustedes están en proyectos desde hace mucho tiempo, que tienen muy buena química, que son muy buenos cuates, independientemente del proyecto de Backdoor, pero comentaba Leo hace ratito que están en este proyecto de Cuarentubers. Bueno, sí, esa es una cosa medianamente nueva, bueno, no sé, van unos veinte, veintitantos capítulos, pues es una cosa que cuando acabamos de grabar la última temporada de Backdoor, se me ocurrió, más bien yo ya la había pensado, pero no la habíamos hecho, y este, Poncho todavía no tenía cuarenta, entonces esperé a que cumpliera los cuarenta para hacerlo, y este, pues básicamente es un espacio de desesperación y de disfunción, de que creemos que no hay contenido suficiente para cuarentones en internet, y este, y nosotros como cuarentones, este, renegados, pues decidimos hacer nuestro propio contenido para reírnos, y también pues para informarnos, porque no informamos a nadie, más que nosotros mismos, informarnos como de las cosas que te pasan cuando tienes cuarenta, ¿no? Desde, o sea, platicamos con un, este, proctólogo, o urólogo, no sé cuál, cuál es el que hace esas cosas. Un urólogo, ¿no? Sería. Urólogo. Un urólogo, pero le entra por donde entra el proctólogo. Ah, sí, bueno, sí, ese sí, el mismo camino tienen, el mismo, la misma materia de estudio, y este, bueno, no, desde, no, bueno, el mismo camino, el mismo canal, el mismo canal. Un tronco común, este, y fue muy divertido, este, y pues lo hemos hecho a distancia, pero pues por, por la situación actual, eh, pero sí, con Poncho tenemos muchos proyectos juntos, yo lo conocí hace unos, más de diez años, eh, haciendo un noticiero de unos changos. En mi corte, ¿no? Que hicimos hace muchos años, bueno, no, pues sí, hace, o sea, empezó hace más de diez. Fue en el año dos mil, ahora ya llevamos, ¿cuántos fueron? ¿En qué año fue, Miguel, dos mil o dos mil once? Yo creo que como dos mil nueve. Sí, ¿verdad? Fue por ahí. Sí, o sea, fue en la, cuando venían las elecciones de Peña Nieto. Ok, sí. Entonces, ustedes tenían ese, que la verdad, pues, no, nadie los conocía porque estaban todos caracterizados de, de monos, ¿no? O sea. Y era parte, era parte de la premisa, ¿eh? Nosotros, eh, cuando lo, lo, lo escribimos la primera vez, eh, la verdad es que no queríamos que nos reconocieran. Nos daba un poco de flojera que nos reconocieran en la calle. Ahora nos hemos dado cuenta de que en realidad eso te da mucha más chamba y entonces ahora sí mostramos nuestra cara. Pero, pues, era como esa premisa rebelde, ¿no? De, yo no quiero que, que en la calle me estén diciendo, ah, tú eres el de no sé qué. Yo no quiero la fama. Y ahora ya pasa, ahora ya pasa después de todo. Pero, eh, fue muy divertido cuando lo hicimos, este, y nos fue muy bien. Y, eh, siempre platicamos, Poncho y yo, que, eh, es muy raro que te toquen proyectos así donde todo funciona chido, este, además el proyecto pega, te empieza a ir bien. Y, 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 Poncho me dice, es que eso solo pasa una vez en la vida. Pero, a nosotros ya nos pasó dos veces y las dos veces juntos. O sea, porque ahora Backdoor es el mismo, no es el mismo, pues, pero es un fenómeno también muy cabrón. O sea, llevamos poco más de dos años. Pero, pues, es un canal de YouTube y una serie en Amazon que, eh, o sea, en YouTube tiene casi cuatro millones de, de seguidores. Y, y, y el video más visto de Comedia en México del 2019. Y, pues, no suele pasar. Y mucho menos dos veces, ¿no? Que, que, que te inviten o, o que inventes un proyecto que se convierta, eh, tan rápido en algo tan cabrón, ¿no? Claro. Exactamente. Por supuesto. Oye. Sí. Ahora, adelante, adelante, Marito. Es que le iba a comentar precisamente hablando del talento porque sé que Miguel, pues, ha estado, antes de, de estar a cuadro, ha estado mucho trabajando en todo esto de la creatividad. Entonces, eso es, eso es parte del éxito, Miguel. El que hayas tú, que, que seas creativo, que sepas ahí, pues, cómo llevar este show business. No lo sé. O sea, yo, yo he sido creativo en muchas agencias. Comencé siendo creativo más específicamente de lo que antes se llamaba BTL, que empezaba en el tiempo en el que yo empecé a trabajar en las agencias. Y era como el único creativo de BTL como profesionalizado. Entonces, me fui cambiando a varias agencias porque, este, no había muchos, o sea, todos los creativos, pues, quieren, queremos hacer comerciales y cosas, digamos, más acá. Pero el BTL, que, que, para los que no lo sepan, quiere decir, below the line, que se refería, digamos, a los medios no masivos, sino desde un muestreo en la calle, en los saltos o lo que fuera, hasta lo que pasa en el súper, las activaciones, o, o en ese entonces incluso, este, el uso del internet como medio, o sea, el mailing que había antes porque no había redes ni YouTube ni nada. Pero el mailing, este, y las bases de datos y mandar SMS personalizados, esas cosas, se, se consideraban, este, below the line. O sea, medios no masivos. Cuando hoy, después de unos varios años, se han convertido como en los medios, incluso mucho más masivos que en la propia televisión. Claro, 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 sí, para la gente que no sepa todo lo que era masivo en ese momento, era ATL, que era above the line, y precisamente era, como dice Miguel, la radio, la televisión, y algunos medios impresos, dependiendo de su fortaleza, ¿no? Exacto. Y todo lo que era BTL, debajo de la línea, pues era precisamente todo la, el caotecnia de guerrilla que conocemos, ¿no? Precisamente. Era una locura. Sí, una locura, y que sigue siendo una locura, ¿no? Y alguna, alguna campaña que tú recuerdas, Miguel, que digas, ah, y esa todavía sigue, sigue como el concepto funcionando, pero es creación mía. Este, pues mira, no, o sea, hice, en alguna época, y que no, ya no se consideró below the line, porque era un campechanos, eran, eran dos cosas, era una promoción, y que terminaba en medios masivos, que fue el de Coca-Cola, que no era específicamente una idea nuestra, sino una adaptación que Coca-Cola misma nos dio, que se hizo en España, pero tú tenías que juntar corcholatas, y juntabas, y podías ganarte un departamento. Lo que hicimos para convertir esa promoción en un contenido, que es básicamente la fórmula que hoy se hace, pero todavía en ese entonces no existía. Ese mismo departamento que estábamos rifando, digamos, que no, ni siquiera una rifa, porque era de acumulación, en ese departamento, durante la promoción sucedían conciertos, sucedían fiestas, sucedían un montón, o sea, si había un partido de la selección, pues invitabas a Hermosillo, a ver el fútbol ahí, si hacían un reventón sote, no sé qué, y al final, ese departamento donde ya habían sucedido todas esas cosas, era el que te ganabas. Te lo daban estrenado. Sí, no, ya con meados de todos. Y sí me acuerdo de esa promoción, sí me acuerdo de ese concepto, y se me hizo muy, pues muy ingenioso, porque inclusive los chavos, pues es que yo quiero entrarle, ¿no? O sea, fue una promoción importante. Era de Coca-Cola Light específicamente, y lo hice mientras yo ya trabajaba en MBS, ya en un canal que se llamaba Exa TV, entonces ya no era de una agencia BTL, pero fue una combinación, porque era una promoción que terminaba con medios, ¿no? Que es a lo que ahora le llaman como las campañas o promociones multimedia, es decir, tú haces una promoción, sea cual sea, pero tiene que tener, digamos, un resultado en contenido también, o una salida en contenido. Claro. Pero bueno, eso no sé si me llevó a lo que hago hoy, como que siempre hice las dos cosas, o sea, creaba conceptos de televisión, y como que iba a una agencia, me salía, hacía un programa, luego me regresaba a las agencias, y así, incluso antes de Backdoor, o sea, después de los micos y antes de Backdoor, volví a trabajar en una agencia que se llama Bobo Producciones. Bueno, no era solo una agencia, sino también una casa de management y productora, y ahí estuve un rato, y después otra vez volví ahora al contenido, y ya, yo creo que ya me voy a quedar de este lado, porque ya me da mucha flojera ir a la oficina. O sea que tú estás preveniendo en este momento quedarte en el tema de talento, por decirlo así. Bueno, yo escribo Backdoor también, ¿eh? Ah, es que a eso voy, porque tú eres escritor, guionista, productor, realizador, creativo, actor, bueno, o sea, infinidad. Ya tienes muchas, muchas, muchas carreras que has ido creando y demás, estudiado. Ahorita que los veo hablar a ustedes dos de cómo eran antes las campañas de marketing, la neta. ¿Qué pasó? O sea, no lo digo porque ha sido de hace mucho tiempo, porque no, pero ha ido evolucionando, ¿no? O sea, a eso voy. O sea, ¿cómo es que de, no sé, que te estás hablando de 10 años a la fecha, cómo evolucionó todo lo de marketing, ¿no? Porque, bueno, cabe aclarar, me quedó Miguel, si me lo permite Maro, nosotros ahí en Central de Abasto, pues sí también estamos como metidos en ese tema de agencia de publicidad. Y, pues lo que sabe cada quien, este, se entiende, y todos estos conceptos del mailing, de mensajería, de base de datos, todo eso, sí los ubicamos bien. O sea, creo que manejamos bien eso, ¿cierto? O sea, estoy escuchando el speech de nosotros que siempre tenemos, sí, la neta, o sea, y está súper padre, o sea, está muy bien. Ahora, pasas esa etapa, estás como actor, porque también por ahí tienes el tema de películas, Miguel, ¿no? Estuviste haciendo, creando, de talento, estuviste en tres películas, no, en dos películas, si no me equivoco. O sea, una que se llamó, en dos mil dieciocho, ya veremos, y en dos mil diecisiete, el que busca y encuentra, si no me equivoco. ¿Cómo te fue en esa etapa, en esa, en esa faceta de tu vida? Bueno, he hecho como cinco, pero escritas, es decir, el que sea mía, solamente, el que busca y encuentra es mía, original mía, escrita por mí. Y la produjo videocine. Y, este, en las otras he participado más bien como actor, como asesor en algunas cosas de los guiones, pero, pero mía, mía, me voy a cambiar de internet, porque siento que me está traicionando, ¿eh? Sí, se andaba, se andaba congelando un poquito. Se andaba quedando, este, congelado, Miguel. Mientras se cambie de internet, mi querido Miguel, este, este mundo de, de, de escribir, te recordarás, Leo, cuando tuvimos aquí también a grandes escritores como el mismo Jürgen, que me imagino que Miguel debe conocer, Mau Jalife, Mauricio Jalife, que también es un escritor, muy reconocido, ¿no? En el mundo de los escritores, de todo esto, de, de, de televisión, series de televisión, de cine, etcétera, es este, pues, un núcleo muy, muy, muy cerrado, que al mismo tiempo se me, se me hace muy difícil, ¿no? Decíamos, Miguel, debes de conocer a los escritores, a Jürgen, y debes de conocer también a, a Mauricio Jalife. Sí, claro. Sí, los conozco perfectamente. Ellos escriben más televisión que otra cosa. Yo también hago televisión, y, pero en el cine, esa es mi única película, digamos, guionada, inventada, y todo por mí. En las otras, que aparecen ahí, he participado más bien como con cameos, y ese tipo de cosas. Básicamente, porque todas son del mismo director, y él me invita siempre. Claro. Oye, Miguel, escribir, escribir una película, ya cuando la haces, por decirlo así, el guión técnico, que, que, que conocemos el, el guión, el literario y técnico, tú cuando escribes, o mejor dicho, cuando escribes esta película, primero hiciste la historia, y luego ya hiciste el guión técnico, o te fuiste directo al guión técnico? No, hice, hice, hice una sinopsis, y presenté esa sinopsis, y me, y me dijeron que la querían, y me dijeron que la querían para, un mes después, cosa que pues fue una complicación. La hice, la hice, y después, tardé un año de revisiones, para que, yo hice, diecinueve tratamientos de esa película. Qué bárbaro. Con una mamá, una locura. Sí. Oye, me imagino que cuando, cuando se la, se la das, pues, a, a, a quien la revise, sea el director, sea el productor ejecutivo, es cuando empiezan los ajustes, precisamente, ¿no? Yo he escuchado a algunos directores, y hace poco tuvimos uno también aquí en programa, que hizo su, su, su ópera prima, él es escritor, escritor de libros, y ha escrito muchísimos libros, pero se metió a este negocio del cine, o a las áreas del vecino, y acabó haciendo él su ópera prima, solito con inversión, que porque le daban tres mil dólares por la película, cuando él había invertido un millón de dólares, y bueno, toda una, una locura. Cuando tú haces un guión como este, ¿no te da como celo que tú, bueno, que le metas mano, como dices tú, tantas veces? Pues, sí, pero después, este, entiendes que, en México en particular, el cine sigue siendo cine de autor, el cine en México es el cine del director, entonces, a ti te compran tu guión, y mira, si, si te preguntan, ya tienes una ventaja, y a mí me dieron un chance de meterme en mucha parte del proceso, entonces, pues, luché algunas de mis, de las batallas, y otras, pues, las dejé ir, y, eh, con las ideas, la verdad es que es, trato de no ser muy celoso, ni muy paternal, sino pensar que, pues, tienen su vida propia, y su evolución propia, y que, y que mañana me va a salir otra de los huevos, entonces, no me importa. Muy bien. Ok, muy bien. Es divertida, es divertida en su proceso, ¿no? Claro, claro. Ya, ya, pero, eh, no sé, eso, eso creo que le pasa a todos los creativos, para mí es muy divertido la, la parte de la creación de la idea, ¿no? Pero ya, cuando está hecha, pues, yo ya quiero, yo ya en ese momento casi estoy pensando en otra, entonces, este, ya, después digo, bueno, ya, 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 se acabó, ahora, otra, otra. Así nacen igual, nacen igual los guiones de Backdoor, de esa manera. No, Backdoor es un caso mucho más particular, porque es una franquicia brasileña, entonces, tenemos que pasar por, por una burocracia distinta. Eh, los dueños, los dueños, los dueños creativos son los brasileños, y los dueños ejecutivos son, es, vaya, con, eh, y CVS, ¿no? Esta compañía gigante de contenido, que creo que es una de las únicas que se ha seguido expandiendo en los últimos años. Eh, y ellos, pues, o sea, ahí es, pues, trabajar dentro de una. Ya se nos volvió a trabar ahí, mi querido Lito. Ya se, se trabó. Sí. Se trabó. En lo mero bueno, se traba, mi querido Miguel, pero ahorita regresa. Y oye. Ahorita regresa. Qué padre está todo esto, ¿no? Del mundo del cine y escribir y. Ya, ya regresó. Ya estás, mi querido Miguel. Ahí está. Yo lo sigo oyendo, yo lo seguí oyendo todo el tiempo. Ah, sí, no, no, es que te quedaste así. Sí, bueno, es que. Te quedaste chiquelado. Aquí quedaste un desmadre con el internet porque se va brincando de uno al otro, depende de dónde te pares y la chingada. Es un, es un proceso distinto por eso, pero tenemos mucha libertad creativa, este, y ha sido muy divertido de hacer a pesar de tenerse que enfrentar a la burocracia. Además, este, es un proyecto muy particular para mí porque además de ser escritor, soy parte del cast. Que, eh. Que no suele, no suele pasar, bueno, sí, también, y no suele pasar, y no suele pasar, excepto en el proyecto original. Yo creo que también por eso me dan tanta chance, porque, eh, backdoor, o sea, porta dos fondos, como se llama en Brasil, es un proyecto de escritores que actúan. Ok. O sea, escritores que han hecho cuadro mucho tiempo también, pues, pero básicamente son escritores, de su oficio ser escritores y se han vuelto actores también, ¿no? Eh, o actores que se han vuelto escritores. Y entonces creo que eso me da una ventaja a mí, en Backdoor en particular, porque yo soy el único que cumple con esa doble función, igual que en el proyecto original. Claro. Ok. Por supuesto. Interesante. No, y aparte de todo, Miguel, uno de los capítulos que tú hayas tenido, que haya sido de tu creación, porque he visto varios, o sea, te he visto de Hernán Cortés, te he visto de Taquero, del Güero, ¿no? El Taquero Güero, el Güero. Don Güero. Don Güero. No, de marido, de marido igual. De marido, genial. No, o sea, te he visto en varios, varios personajes en Backdoor, ¿no? Pero, ¿cuáles son tuyos? Bueno, son adaptaciones, la gran mayoría. Don Güero sí es original mexicano, pasa por la revisión de ellos, porque pues ellos son los dueños, pero el Don Güero sí es una creación mexicana, porque pues no hay taqueros allá. Y, pero además es resultado de una campaña, bueno, de un sketch comercial. Es de una marca, la marca pagó y creamos eso. Y lo que pasó básicamente fue que el personaje pegó muchísimo. Como que es una cosa que, aparte de los policías corruptos, la otra cosa que tenemos en la cabeza son los taqueros cabrones, ¿no? O sea, o el Paisan, el Don Güero, este, todos estos, ¿no? El cuñado. El cuñado. Entonces, yo creo que eso fue, eso ha sido lo que ha convertido a, por lo menos, esos dos personajes que creo que hasta ahora son los que más le rebotan en la cabeza a la gente, porque los demás, pues son maridos, son, no son una cosa específica. Oye, hiciste. La gente se emociona muchísimo. Hiciste a José, o sea, también. También a José, explicando cómo nacen los niños. Cómo nacen los niños. Ese estuvo genial, ¿no? Siempre a Jesús en Backdoor lo ponen como el Junior, ¿no? Sí, sí, mi hijito, sí. No, sí. Y ahí te tocó explicarle cómo nacen los niños y te reclaman María. Lo recomiendo bastante porque al final tomas mucha fuerza o valor para... Ese yo creo que fue el segundo sketch que yo vi de Porta. El primero fue el de Braveheart, que hago con Poncho, donde estamos a punto de ir a una batalla que es buena y se llama Batalla, que es muy bueno, donde estoy vestido como de William Wallace. Y el segundo fue este de José. O sea, lo hicimos para el piloto como un año antes de que saliera Backdoor. Y ahí fue como donde, digamos, como que entendí el humor de Backdoor. O sea, ahí yo todavía no... En el piloto todavía no escribíamos nosotros. Lo escribió alguien más y yo cuando vi el guión lo vi todo chueco. Y yo le cambié un montón de cosas y les dije, pues mejor déjenmelo escribir a mí. Y entonces hicimos el primer equipo de escritores después del piloto para volver a ser otro piloto y empezar entonces sí con la primera temporada ya comprados por Amazon. Ok, ok. ¿Cómo es ese proceso, Miguel? Para la gente que no sabe, ¿cómo es ese proceso? Digo, no quiero que nos digas obviamente los trucos, pues, los secretos. Pero ¿cómo es el proceso de cuenta? Que queremos nosotros hacer algo de un proyecto exitoso. Lo escribimos, si es que sabemos escribir, si no obviamente se lo damos a alguien que sepa. Porque mucha gente dice, ah, pues, ha de ser fácil. No, por supuesto que tiene tu chiste sentarse, escribir. Y me imagino que, pues, obviamente las técnicas que maneja un escritor y los remates y todo eso que es muy importante. Pero imaginamos que tenemos un muy buen guión. Luego, ¿qué se hace? ¿Se va a buscar a la casa productora? ¿O qué es lo que sigue? Bueno, normalmente si tú diseñas un proyecto, haces una carpeta de presentación. De hecho, hoy a las 7 tengo una junta. Una carpeta de presentación donde presenta sinopsis, perfiles de los personajes y los conflictos. Un, digamos, unas sinopsis, una sinopsis larga y luego sinopsis específicas por capítulos si es que quieres hacer una ficción de personajes. En este caso, en particular, como son sketches, lo que nosotros hicimos para armar los capítulos ya fue organizarlos por temáticas, este, por cast, ¿no? Este ya es diferente. En el caso de Backdoor, pues, más bien así ya, ya nació casi, casi vendido. Es decir, cuando nosotros empezamos a grabar, ya habíamos sacado algunos de los videos de YouTube y Amazon se interesó inmediatamente y vaya como lo vendió. Pero normalmente sí va así. O sea, los micos, por ejemplo, yo lo diseñé y tenía una presentación y fui y la presenté en muchos lugares y Cadena 3 fue quien me la compró. Se hace un piloto. Nosotros ya teníamos el maquillaje, que también en el caso de los micos era una cosa muy específica. Pero sí, se presenta, se hace un piloto y a partir de ahí se empieza a negociar, pues, el precio y la temporalidad, etcétera. ¿Y los derechos son tuyos? ¿De mi corte informativo? Ajá. Son, sí, son nuestros. O sea, son del productor. Ok. Nosotros tenemos una compañía que es dueña de los micos, que ya no se hacen, pero es muy difícil hacerlos hoy porque también el mundo de la producción ha cambiado, los presupuestos han cambiado. Es muy difícil hacer un programa tan caro como mi corte informativo hoy en día. Pero he visto que han sacado, bueno, han subido algunos, este, como cortes, ¿no? Algo así a YouTube, no, perdón, a Facebook. Sí, pero son los viejos. Sí, exactamente. Que mira, la verdad, viéndolos bien, ustedes fueron como la modernidad, pues, adelantada, porque lo que ustedes hacían ahí de salir a la calle y preguntar a la gente y todo eso, que bueno, finalmente es parte de la comunicación, ¿no? Lo que se hace. Ahora, son lo que muchos youtubers hacen, ¿no? Salen a la calle, preguntan. Es lo mismito, ¿sabes? Pero sin estar disfrazados. Son ellos, al final de cuentas. Ahora... Chumel dice que fue al mismo tiempo, ¿eh? Él dice. ¿Qué? Él dice que fue al mismo tiempo. Que fue al mismo tiempo, dice. Pero bueno, o sea, ya él, ¿no? Bueno, pero Chumel es... Es Chumel, ¿no? Digao. Oye, te... Siempre nos chingamos con eso. Digo, ay, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió hacer un noticiero así? Dice, ay, ¿qué, qué, qué? ¿A poco tú lo inventaste? Oye, te voy a preguntar algo. Evi, Evi, también vi una de tus grandes participaciones que has tenido en Comedy Central, en las batallas que hacen. Y la neta es que te tocó con Michelle, ¿no? Con Michelle Rodríguez. Tremendo duelo que se dieron los dos. Pero yo te quería preguntar, de todos los... De todos los, este... Chistes que te lanza Michelle, ¿cuál fue el que más te dolió? ¿O el que más dijiste, chale, este sí me pegó, pero estuvo bueno? Esa batalla en particular fue muy amistosa, porque Michelle y yo nos queremos mucho. Michelle me habló una noche antes y me dijo, yo no te voy a decir eso, porque le habían mandado los chistes. Entonces, este... Los chistes que nos decimos ahí, los insultos, los diseñamos juntos, porque yo no quería ofender a Michelle, por supuesto, ni que fuera específicamente molestarla con que es gordita o con que no sé qué, ¿no? Y entonces, este... Esos los escribimos juntos. Entonces, este... Pues no, no eran... No eran, este... Ofensivos. Y yo creo que le dieron el gane, pues, porque... Porque no le... Porque no puedes decirle que no. A Michelle no se le puede decir que no a nada. ¿A por qué? ¿Por qué no se le puede decir que no? Es que es, este... Encantadora. No hay manera de que pierda. Ella no pierde nunca. Ah, ok. Sí, perfecto. Muy bien. No, bueno, sí. Michelle es una ganadora, ¿no? Michelle... Es muy buena. Ha hecho una carrera extraordinaria en muy poco tiempo y muy bien, muy bien fundamentada, ¿no? Tienes razón ahí. Me quiero a Miguel. Oye, Miguel, ¿qué sigue? ¿El proyecto? ¿Qué tienes? Algo que nos puedas compartir, por supuesto. ¿Qué sigue? Este... Sí, creo que sí lo podemos decir. Sí, ya se ha dicho. Estamos... Se va a hacer el spin-off del Teniente Harina. Ajá. La serie del Teniente donde, pues, participaremos casi todos los de Backdoor, pero, pues, claro, sobre todo el Teniente y Ramírez. Y estoy terminando de adaptarla para que ya empiece esa producción. Va a estar en Amazon esa serie. Son ocho capítulos donde se va a contar la historia del Teniente Prieto posterior a que se vuelve famoso con su vida. Y tiene que resolver ahí algunas problemáticas y algunos casos policíacos más elevados. O sea, ya no... O sea, es un formato totalmente distinto. Son capítulos seriados de media hora donde, obviamente, pues, el desarrollo es distinto que al de un sketch, ¿no? En el que tienes que llegar y reventar mucho más rápido. Aquí hay ya una cosa más de dramedy. O sea, claro, sigue siendo comedia y una comedia súper loca y ácida y cabrona. Pero, pero pues ya mucho más desarrollada y creo que va a ser un súper madrazo. Está muy divertida. No es hit-ton, ¿verdad? No, no, no. Es una serie policial. Terry, ¿ok? Ok. Va a estar buena, ¿eh? Está muy buena. Está súper bien. Oye, pues, ¿lo estaríamos para, como para cuándo estará? O sea, fecha. Yo creo que, o sea, antes de que se acabe el año. Ah, ok. Finales de año, por decirlo así. Yo creo que sí. O sea, se va a empezar a firmar dentro de no tanto. Y yo espero que sí sea... O sea, casi siempre Amazon TV te dice que sea el mismo año. Entonces, creo, eso creo, ¿eh? La verdad no lo sé. Pero, pero yo creo que sí puede ser. Está bastante padre, bastante interesante, mi querido Leo. Me late. Oye, algunos shows de stand-up, porque ya también te oí de stand-up, pero, ¿no? Que has hecho ahí dos que tres shows. ¿Vas a hacer algunos? Estoy regresando ya. Estoy regresando, este, a los shows. Y, este, tengo, es que si ya es 24, tengo el 27 en Querétaro. Este mes solo tengo, me queda el 27 en Querétaro. 27. ¿Jueves 27? Jueves. Jueves 27 voy a estar en Querétaro, en un lugar que se llama Latilica, creo. Latilica, así tal cual. Oye, aparte de todo, ¿llevas algo armado? O sea, ¿vas a tratar un tema en especial en ese stand-up? Bueno, yo tengo, pues, además de las batallas que tuviste en Comedy Central, yo he participado de todas las temporadas de stand-up de Comedy Central. O sea, tengo unas cinco, más un especial de media hora y otro, uno compartido que se llama Viva México Cabrones. y hago una rutina de cuarenta, una hora más o menos, como con diferentes temáticas que se van ahí hilando para contar una historia. Oye, siempre te han hecho mofa de que tomas mucho. ¿Tomas mucho, Miguel? Miguel? Pues, tal vez ya no, no, ya no tanto. O sea, ya no soy tan don temporocho como antes, pero pues sí es parte de lo que cuento también porque pues sí forma parte de mi personalidad. Eso también está padre porque así como lo ven, bueno, a la gente que nos está viendo, así son tus personajes. O sea, con esta personalidad que tú tienes, Miguel, ahorita, así son tus personajes. El Güero, Taquero, Hernán Cortés es lo mismo. O sea, sí varía porque sí hay un tema de variación en los personajes, pero tu carácter, tu personalidad es esa, es muy original. Bueno, finalmente me gusta así como muy acidona, muy sarcástica. Me encanta. Muy bien. Ahí está, ya se fue, Miguel. Ya se fue. No, 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 fue ahí un problema. Ah, ok. Y pues bueno, no querían hablar del banco. Ay, no, Están hablando del banco para fregar. Como jodens. Del spam. Oye, Miguel, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido ahora con la pandemia? Muy bien, yo he trabajado mucho. ¿Sí? ¿Es cuando más trabajo has tenido? Sin duda. Guau. ¿Te cayó como anillo al dedo como dirían por ahí? Sí, yo creo que sí. O sea, he trabajado mucho en Backdoor, hemos escrito muchas cosas, o sea, y grabamos la segunda temporada durante la pandemia, estuvimos encerrados en un rancho y ahí grabamos la segunda temporada que ya está en Amazon y escribí cosas específicas para la pandemia que están en el canal de YouTube. Terminé de desarrollar dos películas que están ahí esperando y ahora voy a estar en los protagonistas en TV Azteca en las Olimpiadas, dependiendo cuándo sean las Olimpiadas. ¿Con un personaje o qué es lo que va a haber ahí? Unas cápsulas, unas cápsulas de comedia para los programas del resumen del Mundial de Siempre de los protagonistas. ¿Vas a estar tú solo, Miguel? ¿Vas con Poncho? No, Poncho no está, pero hay más gente que no es de Backdoor. ¿Es aparte? Sí. Ok, perfecto. ¿Ahorita estás en llamado, mi querido Miguel? No. Ah, está atendiendo la taquería ahorita. Sí, ya están viendo ahí que le dejen la propina. No, está, está mi hija tomando una clase de taekwondo. Ah, Muy bien. Junto a mí. Qué padre. Sí, está súper bien. Oye, mi querido Burra, pues yo la verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, ¿no? Y que hayas estado aquí con nosotros. Y pues, no sé qué mensaje quieras decirle a la gente, aparte de que te siga en tus redes sociales, tu canal de YouTube, por favor. Bueno, hoy hay cuarenta, no, hoy no, hoy no, pero los martes hay cuarentubers a las nueve de la noche. Mañana. Con Poncho Borbolla, este, y, eh, todos los capítulos de cuarentubers están en Spotify y en YouTube, eh, ahí buscan cuarentubers y aparecen, este, ya, pues muy pronto vendrán, hay más de Backdoor, va a venir más Don Güero, y, este, más, esperemos que más proyectos locos. Muy bien. Muy bien, mi querido Miguel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, mi hermano, te deseo mucho éxito, que, que sigas habiendo, por supuesto, mucho trabajo, y estamos al pendiente de todo lo que tú hagas. Se los agradezco mucho, muchas gracias por invitarme, arroba Miguel Burra, pueden encontrarme en casi todas las redes sociales. Perfecto, mi hermano, muchas gracias, mi querido Leo. Muy bien. Vámonos señores, gracias Miguel, otra vez, gracias Maro, gracias a ustedes, esto fue Los Sobrevivientes en el Radio, hasta la próxima. Buena noche. Cuidado con las arañas de los plátanos ahí en la central de Abasque. No, y de cara, y arañones, tarantulones, que no se imagina. Y luego más en el pasillo de los plátanos, ahí salen, no sabes. No, los ratos, los ratos más. No, el ratote. Salve, Miguel. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Bye.